¡Vamos a ver qué pasa! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Muy bien. Bueno, acércate un poquito más para acá, profe, que voy a hacer una cosa así un poquito especial, porque más que magia voy a intentar explicaros un juego de magia. ¿Te parece bien, Rizno? Sí. ¿Sí? Nos gusta la magia, sí. Mira, mezcla estas cartas, amigo. Mecla estas cartitas. Qué responsabilidad. Sí, vais a flipar ahora. Es que viene con una pachorra. Lo que más me flipa este tío es la pachorra con la que te hacen los números. Vamos a venir aquí a sufrir. Da gusto contigo. Bueno, vamos al lío. Importante, os voy a explicar un juego de magia. Lo único importante es que tenéis que hacer exactamente lo mismo que yo haga, ¿vale? Venga. Listo, exactamente lo mismo que yo haga, ¿está bien? Vale. Dime un número durne, ¿qué número te gusta? De... el siete. El dos. Cogí dos cartas. Y las ponéis... Tienes que hacer igual que yo, igual que yo, ¿eh? Ahí, vale, vale. Encima de la mesa, sin ladito. Muy bien. Venga, cogéis otras dos cartas. Sí. Y las ponéis también, venga, encima. Vale. Otra carta más. Venga, encima. Y esto lo demás a un lado. Y ahora, dad la vuelta al montón que queráis y esa será vuestra carta elegida. Dejo esto para que firmemos más rápido, ¿vale? La firmáis, lo ponéis ahí lo que queráis. Y pongo aquí Horus. Esto es. Ahí está. Mira, cogéis todas las cartas con la firma, todo así. Sí, sí. ¿Bien? Sí. Y lo ponéis sobre el montoncito. Sobre el montoncito. Esto es. Y ahora, os coge todo así. Tienes que hacer igual que yo, es importantísimo para este juego, ¿eh? Es que no estamos atentos. No, no estéis atentos. Ahí, mira, coge dos cartas. Mira, las ponemos aquí abajo. Dani, si quieres, yo voy más despacio, ¿eh? O sea, tú lo que tú necesites, ¿eh? Coge otras dos cartas. Sí. Y las ponéis aquí abajo también, venga. Venga. La siguiente carta, la dejáis encima de la mesa y le dais un golpecito. Muy bien. Perfecto. Ahora dais un abanico, lo que podáis. Te estamos haciendo el trabajo, también te digo, ¿eh? Hombre, no te preocupes, luego te pagamos por ello. Mira, es muy importante, ¿eh? ¿Estamos? Sí. La primera carta de arriba. Sí. Edurne, la primera de arriba. Sí. La ponéis la segunda por abajo. Se pone la segunda por abajo. La cuarta carta por abajo, que antes era la tercera, para dejar una vez la cuarta, la ponéis arriba del todo. La cuarta por abajo. La cuarta por abajo es esta, Dani. La pongo aquí arriba del todo. Arriba del todo, eso es. Muy bien. La segunda. ¿De dónde? De arriba. De arriba. Viene aquí. ¿Dónde viene? Arriba. Arriba, arriba. Y la que se queda abajo del todo, la dejes encima de esta. ¿Te has perdido ya? Yo ya no estoy. ¿Tú qué tal? Ahí vamos. Risto, tú sabes que tú la ayudaste. No, pero me llevo perdido 20 años. Joder, gracias por regalarme 18 de estar encontrado. Bueno, vamos a darle un poquito de ritmo, ¿eh? Venga, vamos. Venga, la segunda carta de arriba viene abajo del todo. La tercera por abajo la ponemos, la segunda de arriba, y la primera viene abajo del todo. La tercera viene aquí, esta de aquí viene aquí abajo. La cuarta la ponemos, la segunda y la cuarta por arriba viene aquí abajo. Y contáis tres cartas y la tercera la dejéis aquí. De tal forma que nos queden seis cartas, os tienen que quedar exactamente, ¿no? Exactamente. Yo estoy mal porque me he perdido y me da rabia. No te preocupes, venga. La dos cartas de arriba la ponemos abajo y la que queda la segunda la dejéis aquí. Esta primera viene aquí abajo. Esta de aquí viene aquí. Esta de aquí. Y esta de aquí, aquí abajo. Y esta de abajo, arriba. Y esta la dejamos aquí. Y esta la dejamos aquí. Y os quedan exactamente tres cartas. Y esta aquí y una abajo. Vale. Bueno, la carta del medio aquí. Vamos. Muy bien. Fuego. La carta de arriba. Sí, esta abajo. Abajo. La de abajo, arriba. Se está riendo de nosotros, pero a fuego. Pero yo, además, estoy aquí a 18 años riéndose de nosotros. Hace rato ya. Bueno, la carta de arriba la dejamos aquí. Bien. Y esta la segunda, ¿eh? Y esta la segunda. Y lo cuadramos todo así. Escucha, Dune, ¿qué número te gustaba? No lo sé. Era el siete, pero no sé si es el dos. El siete. No te preocupes. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a decir yo primero. Si habéis hecho exactamente igual que yo. Voy a empezar yo. Mira. Tiene que pasar esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y la número siete. Si habéis hecho exactamente lo mismo que yo, exactamente igual que yo, exactamente igual que yo, tiene que pasar esto. No, 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 no. Espera, espera, espera. Si yo soy el mago. Claro, claro. No sabía que te iba a hacer bien. Si mi problema viene aquí ahora. Ay, Dios. Edurne, vamos contigo, venga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y esto tenemos que dar emoción. Coge esa carta, si nos enseñas a todos, si es tu carta firmada, ahora sí que tenéis que aplaudirte, pero que se caiga el teatro. Y... ¡Siete! ¡Vamos ahí! ¡Qué fuerte! ¡Soy invaga! ¡Qué fuerte! Dani, te he visto un poco despistada, pero tengo un sentidio. Vamos a ver. Es muy fuerte. Habla como Pocholo, ¿te has fijado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos aquí! Una, una, dos, tres, y ahora sale a cuatro. La cuatro. La cinco, la seis. Como esta sea la firmada, se cae esto. ¿Estáis listos? ¿Estáis listos casa? Venga. ¿No tienes empillado? Cuidado, que viene... ¡Boom! 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 ¡Es el amo! Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. ¿Estamos siendo conscientes? Risto, no por meterte presión, amigo. No, ya, ya. Pero lo han hecho bien ellos, tronco. Oye, no, no, es que además mira las otras tres. No, 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 que no, que no, que no, que es esa. Que si no sale bien conmigo no pasa nada. No, no, sí pasa que me voy triste. Y está ahí mi hija mirándome y me va a decir, no, 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 no. A falla con Risto, que es el que más quiero. Bueno, venga, vamos. Venga, vamos. ¿Sabes contar? Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para, para. Emoción. Te voy a hacer algo que a ti te anima mucho. Esto a ti te anima, esto a ti te anima. Como sabes. Escucha, si sale das al botón dorado, ¿vale? Me estoy haciendo daño, ¿eh? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Qué grande es! ¡Qué grande es este tipo! Gracias. Gracias. Os la regalo para vosotros, para que no me quiera la muchísima gratitud. ¡Qué bueno! ¡Para vosotros todos! Esto es muy feliz. ¡Buenísimo! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va eso? ¡Bien, ¿no? O sea, no han conseguido destrozarte el número, porque mira que... Estaba ahí, ahí, ¿eh? ¡Me cachilas! Bueno. ¡Ostras! Bueno, podemos decir que él lo ha hecho muy bien y que vosotros... También lo habéis hecho muy bien. Oye, ha salido, ¿eh? Sí, 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 pero no creo que sea mérito vuestro. Tenemos que reconocer a Edurne y yo que nos habíamos perdido. No, 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 que me he perdido. No, no ha dado la sensación para nada. Que no se haya notado. Bueno, esto, no sé qué va a pasar aquí. O sea, eh... Es muy guay, ¿eh? El número es... No entiendo nada. No entiendo nada. Pues mira, esa sensación que tienes ahora, tú, con esto, la tengo yo con todo. Sí vivo yo. O sea... Es que además, en audiciones, a mí en audiciones ya me dejó así. Y es verdad que cuando muchas veces pasa de concurso antes que te dejan la expectativa tan alta, superarla es muy, muy, muy difícil. Tú lo tenías así. Y es que a mí me has vuelto a dejar con la boca abierta. O sea, que... Muchísimas gracias. Con todo esto lo que quiero decir es que tú para mí eres el botón dorado esta noche. Hombre, si a alguien le va bien esta Horus. Me parece... Es que hemos tocado nosotros las cartas, que él no ha hecho nada. Él no ha hecho nada. Estoy flipando. Él no ha hecho nada. Bueno, sí, es mucho porque yo, gracias a él, ya tengo un marca páginas para la Biblia de Dios. Que ya tengo mi marca páginas mágico. Lo que pasa es que, claro, es un dos, ¿no? Es un dos. Es como de secundón, de... Tendría que ser un as, realmente, el marca páginas. No te preocupes. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí que es un as. Ahí está rápido. Horus, mira. No solo me pareces uno de los mejores magos que ha pasado por esta edición de Got Talent, sino que te digo más. Aparte de que tus números son espectaculares, el carisma que tienes. Eres un tipo que cae bien, que sabes, lleva bien el número. Encima lo haces de cerca, con todo el riesgo que eso conlleva. No tengo parole. Muchísimas gracias. Mejide. Mejide. Tienes un gustito en audiciones, pero hoy, hoy te has coronado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Edurne ha hecho una propuesta de pase de oro. Alguien se une, porque si no, ya sabes que estarás en manos de nuestro público. Edurne está en pie. Pero parece ser que esta vez no es secundada. Edurne, te han hecho la cobra. Horus, en manos del público estás. Felicidades, tío. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Guadalurianos, muchas gracias por seguirnos.